Hola amigos, hoy nos encontramos aquí con doña Marta, ella es de aquí, de Otero Viejo. Bueno amigos, nos escuchamos que hace dos semanas ella quedó dura y dice, pues ella está triste, es triste la situación de ella por ahora. Bueno, cuando lamentamos esta pérdida de doña Marta, pero ahí sí que sólo Dios puede fortalecer. Para que ella siga su vida con sus hijos, porque sabemos que no es nada fácil. Y así es, y así como dice ella, las personas le dicen que digamos que no esté triste, que ya pronto pasará, pero es que como dice ella, la situación cuando uno está pasando es diferente. Ella dice que cuando llega a casa ya no hay nadie que lo espera, y eso es lo que a ella le da tristeza, pues entonces aquí nosotros le traemos algo, Si ella está de acuerdo, nosotros podemos, digamos, si hay ayuda, podemos traerla ya que es una madre viuda ya, verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, hoy nos encontramos aquí con doña Marta, porque hoy nos encontramos aquí con los niños. Ah, sí, sí. Hoy nos encontramos aquí con Estados Unidos, con el móvil de Alabama y aquí nos encontramos aquí. Entonces, este, el lago ya que nos encontramos. Sí. 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 5 hijas 5 5 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 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 16 15 16 16 Hicimos entrega de todo Agradecemos bastante A los seguidores que se encuentran en móvil Alabama Esto tiene un valor de 522 quetzales Ellos de todo corazón han enviado para bastantes familias Esto es la número 6 A la gente se va a hacer un buen trabajo Ahora, ¿qué te haces? A la gente se va a hacer un buen trabajo Así que a gente se va a hacer un buen trabajo Lo que hace mucho tiempo ¿No? ¿Has hecho una buena vida? A la gente se va a hacer un buen trabajo Quiero decir, ¿no? 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 Algo. ¿No? ¿No? Yo estoy hablando de un hombre. ¿Pero? Yo estoy hablando de tres años de que se me parezca. La gente se lo hacía. Si, yo le digo, porque yo no quiero ir a esa. y el pueblo que se ha ido a la escuela de la escuela. ¿Dónde está la escuela? Sí, pues. Cuando la escuela estaba en la escuela, y la gente estaba en la escuela, y la gente estaba en la escuela. Bueno, pues ella está muy agradecida, dice muchísimas gracias por todo esto. Dice, ella sabe que es difícil ganar el dinero, y dice, y ella también está luchando también, porque hace rato lo vimos trabajando. Sí. Ella trabaja así en la milpa, en donde sea, porque ahora más que nunca tiene que trabajar más por los niños, dice, y tiene que luchar. Entonces, estamos nosotros agradecidos con la familia también, con los seguidores también que mandaron a esto, porque es una gran ayuda, ¿verdad? Así como a ellos les va a ayudar mucho, pues unos días, ¿verdad? Pues eso es una gran bendición, ¿verdad? Bueno, entonces muchísimas gracias. Como dijimos hace rato, este es el número 6, ¿verdad? Así es. Nos faltaría cinco partes, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, entonces nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.